¿A quién se le debe? Se pregunta a qué se debe. ¿A quién se le debe? Hago con la pregunta de 2012. ¿A quién se le debe? ¿Y cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? No de todo, Gonzalo. No de todo. Vamos a ver una cosa. Lo intento explicar para que se entienda bien el concepto de serendipia. Porque es la base de todo. Esto es la base de todo esta pregunta. Vamos a ver. Como decía antes de revisaros la pregunta. Nosotros no podemos verlo todo. No podemos verlo todo. Aunque tengamos una vista indivisible. Podemos verlo. Podemos verlo. Podemos mirarlo. Podemos verlo incluso, pero no podemos ser conscientes. Porque nuestra atención, como decía el chico, está limitada. Y lo que ha dicho él es teoría de la atención. Nosotros somos como un gran ordenador que tiene una gran velocidad de entrada de datos. Nosotros estamos atentos a todo lo que nos pasa. Pero muy baja de procesamiento. Entonces, nosotros estamos procesando muy, muy lento. No podemos estar procesando todo lo que vemos. Sentimos todos los sentidos a la vez. Entonces, en este momento estáis escuchando a mí. Bien, contacto con la ropa que tenéis. La temperatura. Estáis regulando la temperatura. Vuestro sentido está captando todo lo que hay en esta sala. Pero no podéis ser conscientes de todo porque volveréis locos. Entonces, eso trabaja a un nivel inconsciente. De manera consciente, en teoría. Solo me escucháis a mí. ¿Hay un sonido por ahí? ¿Vale? En teoría no tendréis que estar a eso. Al sonido del ventilador. A mí. No podéis estar a todo. Si yo digo ahora pensar en vuestra rodilla izquierda. ¿Sois conscientes de vuestra rodilla izquierda? Ahora sí. Hace dos segundos seréis conscientes de vuestra rodilla izquierda. ¿Por qué? Que no podéis estar a todo. Cuando él dice que se va a comprar un coche. Y lo ve en todas partes. Es como cuando está embarazada nuestra mujer. Y solo vemos embarazadas en todos los sitios. Es como un baby boom. Y nuestros amigos, que están solteros, solo ven chicas guapas. Y nosotros solo vemos las embarazadas. Es como... ¿Habéis visto que se ha embarazada? Y dice... No, yo he visto a la otra. ¿Qué pasa? Eh... Soy yo. Me gustan estas. No lo sé. Pero lo que ocurre es que... Como tenemos esa atención tan, tan, tan limitada. Cuando... Os he puesto el ejemplo del boxeo con el ajedrez. Eh... Tiene que ver con esto, eh. Es decir, yo tengo una misión. Yo tengo una teoría. Yo tengo que quiero comprar un coche. Y cuando te compras un coche, una casa, cualquier cosa. Estás ilusionado con esto. Y tu atención está en eso. Sueñas con eso. Le encuentras a tus amigos, todo esto. Cualquier otra cosa. Si tú montas un negocio. Estás ilusionado con tu negocio. Cualquier cosa que veas tú en la calle. Lo relacionarás con tu negocio. Dirás... Mira, mira, mira. Esto me vale para mi negocio. El otro no lo habrá visto. La calle está ahí para todos. Tus amigos también ven. Pero no lo han visto. Como no ven la embarazada, ahora ven tu coche. Por tanto, la casualidad no existe. Porque ¿qué es la casualidad? Encontrarme con un clip que estaba en la calle. Si yo tengo una teoría sobre los clips. Si yo estoy haciendo un doctorado sobre los clips. Por muy triste que te pareja, Gonzalo. El triste doctorado. Veré el clip antes que tú. Tú no lo verás. Lo pisarás y no te das cuenta. Porque para ti el clip no tiene ningún interés para ti. Si hay un billete de 500, probablemente sí. Lo veamos los dos. Porque nos interesa a los dos. Pero si es un clip y yo trabajo en clips o tengo teorías sobre los clips o me interesan los clips por alguna razón. Yo lo veré. Tú no. Esto es como tener un cuñado que es humanita y cuando entra a nuestra casa, de repente dice esa criatura que tienes ahí. Y tú dices. Digo, ¿qué hice? No sé si no la he visto. Yo solo entraba bien, ¿no? ¿Por qué va bien? De formación profesional. Su atención está a lo que está. Dime. Dime. Bueno, ya no tiene... Es que cuando has dicho lo de los billetes, yo lo pisaría porque yo no sé cómo es un billete de 500 euros. Es como los indígenas en Sudamérica cuando vieron a los peores españoles, no los veían. ¿Vale? Se entiende que no podemos estar a todos. Por eso, por eso, esto lo relacionamos con la frase de Pasteur. ¿Vale? La suerte solo favorece a las mentes preparadas. Es decir, la casualidad cuando ocurre, solo la va a ver el que la tiene que ver. Por eso, y volvemos a lo que decía el chico este antes, si nosotros nos hacemos las preguntas correctas, estamos interesados en algo, estamos conscientes de nuestros problemas, cuando veamos algo de casualidad, lo entenderemos. Y dirá, esto es para mí. Esto es para mí. Esto me soluciona esto. ¿Vale? Si tú de repente un amigo te llega y dice, oye, vamos a hacer un curso de cocina, o de buceo, o de caballos, o de lo que sea, al día siguiente estoy seguro que empiezas a recibir señales. Y decimos, ¿no? Uy, mira, me hablaba mi amigo Paco Bayer de buceo, y oye, ¿qué casualidad? Un reportaje de la voz de buceo, hombre. Esto es porque hay que hacerlo, es una señal. Y de repente al ver ese periódico, hombre, yo un curso de buceo, me lo estoy diciendo a mí. No, es una señal. ¿No os ha pasado nunca esto? De que de repente el mundo está confabulado para que hagáis cosas. No, es que antes no lo veías. No puedes estar atento a todo lo que dice el periódico. No puedes estar atento a todo lo que dice el periódico. No puedes estar atento a todo lo que dice el periódico. Si en vez de estar a la embarazada o al coche nuevo, tuviéramos claro los problemas que tienen nuestra empresa. Que muchas veces no los tenemos claros. O tuviéramos claro, o tuviéramos la motivación necesaria para abrir nuevas líneas de negocio. O para replantear a nuestra empresa. Si nuestros trabajadores estuvieran tan motivados, que estuvieran pensando en su trabajo, incluso fuera de trabajo, y cuando están viendo una película con sus hijos, de repente digan, vale, esto lo correcto con mi trabajo. ¿Vale? Esta casualidad, yo estoy preparado para verla. Si yo a las 5 cierro y ya me olvido, la sedentivity no me visita. El vídeo que he dicho antes, oye, que esto pasaba en nuestra ausencia. El científico normalmente está con su tema. Está con su tema y está investigando. Y por eso sueña con su tema. ¿Se ha puesto el problema si le va a tocar la solución en el problema? Bueno. ¿Se ve? ¿Se ve? Eso, eso, eso. No sé. Tengo dudas porque la casualidad también existe en ámbitos de la vida en los que no estamos interesados. Bueno. O sea, no podemos rechazar la casualidad. O sea, tú puedes agacharte a atarte unos cordones en la calle y que haya un clic. Sí. Es cierto, es cierto. No tienen nada que ver con eso, ¿no? Es cierto, es cierto. Como yo me puedo ir al cine y encontrar con un amigo que hace 20 años que no veo. Sí. Pero eso es una casualidad. Eso es una casualidad. Las casualidades existen en ese sentido. Sí, sí, yo me voy a Nueva York y me encuentro una de mi pueblo. Ostras. Eso es una casualidad. Sí. Pero... Muy bien. Pero las casualidades no hacen todos los días. Independientemente de que estemos interesados o no. Lo que pasa es que solo aprovechamos aquellas en las que tenemos un interés. La casualidad sería como la materia prima con la que tú puedes trabajar para que haya algo detrás. Es decir, si tú la casualidad la transformas en una oportunidad, depende de tu actitud. Si tú la casualidad de, ah, mira, me ha escrito una persona por error un mail. Esto pasa, ¿no? Ha llegado un mail y una para mí. ¿Qué haces tú con ese mail? Lo dejan pasar de, ¿te has equivocado? Eso es una casualidad que no va a ningún sitio. Si de repente te interesas por ese mail, oye, ¿por qué me has escrito que el otro quién era? Que no sé qué. Rascas y empiezan a aparecer cosas. Porque a lo mejor resulta que esa persona te escribe a ti porque tú te llamas igual que otro, que además te interesa a ti por lo que sea. Y entonces dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Estoy estirando el hilo y parece que empiezan a pasar cosas. O no. Hay veces que no. Pero es la actitud que tienes tú de buscar detrás de ese error. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo primero, lo fundamental, es tener los objetivos claros. Pues igual que tú, tu objetivo ahí es el coche y de repente todo está confabulado porque te compras el coche, depende qué objetivo tengamos nosotros, veremos las cosas o no. Porque esto nos demuestra que solo vemos las cosas que están relacionadas con lo que nos interesa. Lo que decimos es tan importante que es como a donde queremos llegar, al puerto donde queremos llegar. Si os he encontrado una cajada de piezas de puzzle así, en lo que tenemos que montar, pues va a ser bastante más complicado que se devuelva la imagen. ¿No? Un poquito más. Un poquito más. Yo decía antes que es posible. Pero la gente ponía a la conciencia y dice, no, es más difícil. Bueno, es más difícil. Es más difícil. Es decir, si yo cambio la pieza y no tengo una imagen de referencia, no sé lo que es. Si tengo una imagen de referencia, a lo mejor digo, eso cielo. ¿Qué ocurre? Las casualidades, como tú decías, de encontrarme un clip, encontrarme un amigo, encontrarme un anuncio, encontrarme cosas. Si yo no tengo un marco de referencia, si no tengo un objetivo, son como gotas que pasan y no me mojan. Si yo tengo un marco de referencia, tengo un objetivo, cada gotita que me va mojando, al final me doy cuenta y digo, ostras, estoy mojado. Pero si no, no me doy cuenta. Es decir, cada pieza de esta representa un estímulo que nos pasa todos los días. No me va a internet. Me ha llamado una persona que se ha equivocado. Me ha llamado una carta que no era para mí. He pinchado, no puedo llegar hasta la reunión. Es decir, cualquier cosa que nos pase, detrás hay cosas. ¿Qué hago yo con esto? ¿Vale? ¿Para qué me vale esto? Para pensar en algo. Antes Gonzalo Miguel Ángel hablaban de cómo generan ideas ellos a través de algunas técnicas. Esto sería una técnica pero de manera natural. No tendrás que utilizar ninguna técnica. Aquí sería el tema de que os pasa algo, alguien te mancha de repente y te dices, ostras, y eso es para rebazar. Mancha. O ese es tu problema, te tienes que transformar en algo. Te das cuenta de que no hace falta una técnica, hace falta un método. Si realmente estamos de acuerdo de que los estímulos, cuanto más alejados, más nuevos y más frescos, que nos llame la atención, son buenos para conectar con mi objetivo, cuando yo me voy a un sitio que no conozco, esos estímulos me llaman mala atención. Porque si yo no salgo de mi barrio, me pueden pasar, porque me pueden pasar. Pero, ¿qué ocurre cuando viene un extranjero, un amigo extranjero a vuestra casa? A vuestro barrio, a vuestra ciudad. Lo ven todo. Es como, ¿y eso qué es? Y te dicen, no sé, llevo aquí 30 años y no lo he visto nunca. Y tú dices, ¿cómo puede ser que este tío que lleva aquí un día lo vea y yo no? ¿Vale? Porque él está fresco, tiene una mirada fresca. Cuando lleva aquí un año, hasta como tú o peor. ¿Vale? Pero ahí está fresco. Por tanto, nosotros tenemos que intentar, cuando estamos bloqueados, buscar estímulos frescos. Y para esto, ¿vale? Con que te vayas de tu zona de seguridad, que hablabas antes, en el momento en que salgas, de repente tienes estímulos frescos que vas a poder conectar con tus objetivos. Por tanto, dice, la serendipia es cuando pasa una casualidad. Pero también las puedes encontrar tú. Tú puedes hacer que te pasen cosas. ¿Dónde te van a pasar más cosas? ¿Aquí o en tu barrio? Aquí te van a pasar miles de cosas porque no sabes el idioma. Vas a preguntar por comida y de repente sabes con qué sale el otro. Te van a dar algo equivocado porque no te han entendido. Es un cambio de cultivo mucho más potente que estar en tu barrio. A lo mejor si te encuentras a alguien y te pasa algo, pero es más difícil. Hay que buscar esa casualidad. Como decía, la metáfora del cerebro con el iceberg es que aquella parte que sobresale es la parte consciente y todo lo demás es inconsciente. Aquí hablamos un poquito de la adaptación. Cuando nosotros estamos interesados en algo, de repente todo el inconsciente está trabajando con nosotros. Todo el inconsciente. Todo lo que metamos en ese inconsciente va a hacer conexiones. Y nosotros solo lo sabremos cuando eso llegue al consciente. Por tanto, no importa que a veces no seamos conscientes de que estamos recibiendo información. Porque está quedando en nosotros. Y cuando luego tú tienes una idea o conectas algo, no sé por qué se me está ocurriendo esto. Pero estoy conectando cosas. Esas cosas que has conectado es porque tú las has tomado para alguna vía. ¿Vale? Algún sentido tuyo ha cogido información. ¿Vale? Si sabemos esto, llegará un momento en que podemos unir puntos. Yo me llevo una sorpresa cuando yo escribí esto en el libro de los transcritos, en los capítulos de unir puntos. Y luego vi que Steve Jobs había hecho un discurso en Stanford que hablaba justamente de lo mismo de unir puntos. Bueno, pues tiene mucho sentido. Lo que decía Steve Jobs es que te van pasando cosas y llega un momento en que todo eso se une para hacer algo. Algo interesante. Descubres algo. Pero solo lo unes y realmente, vuelvo al último, hay un objetivo. Entonces es cuando empiezas a conectar estímulos que creías que no tenían nada que ver y de repente sí que tienen que ver. Si tú no tienes el objetivo claro, no vas a conectar nada porque te pasará. El error, como decía antes, es la principal materia prima de la que se nutre la serendipia. Porque gracias al error, como hemos visto antes con los problemas, con el puente este que estaba asuruzado, es el que nos hace movernos. Porque si no, no nos hace mover tanto. ¿Por qué la gente ahora está pensando? Porque hay crisis. Antes no pensaban tanto. Antes era otra cosa. Pero ahora es como, uy, 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 uy. Tengo problemas, ahora todo me va mal. Ahora me toca pensar. Pues bueno, gracias a la crisis, ya lo habéis ido por ahí. Puede ser una oportunidad. Pero claro, solo con eso no vale. No te puedes quedar con. Puede ser una oportunidad, ¿no? Hay que buscar con oportunidades detrás de esto. ¿Vale? Cuando se nos plantea un error, la actitud podría ser de éxito o de fracaso, pero depende de ti. No depende de nadie más. Eres tú el que lo interpretas. Eres tú el que decides tirar por un camino o tirar por otro. Así de drástico es. Si yo interpreto que un error es un error, es un fallo y ojalá no vuelva a pasar. Ese es tu camino. Y no vas a sacar nada más de ahí. Si tú interpretas de, bueno, ya que tengo esto. Si pudiera elegir, preferiría que no. Pero ya que lo tengo, ¿puedo resacar una oportunidad? ¿Esto es para decirme algo? ¿Puedo inspirarme en esto para sacar cosas como lo del cubo de Rubik en todas esas cosas que hemos visto? Si yo esto lo hago, estoy siguiendo con mi actitud. Un camino que me puede llevar a un éxito inesperado. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vale? Os pongo unos ejemplos rápidos de cómo transformaron errores o cosas desagradables, inesperadas, en oportunidades. Por ejemplo, Melody Gardos era una chica que la corrió una furgoneta por Nueva York. Y, pues eso es algo inesperado, es algo malo, en teoría. Y el médico, bueno, como tenía que estar tanto tiempo en cama, le dijo, oye chica, tú no tienes alguna cosa obvia, alguna cosita y tal. Dijo, bueno, me gusta la música y componer alguna tontería y tal. Y dijo, oye, tú vas a estar seis meses en la cama. Es lo que te digo. Y dice, ¿por qué no te dedicas a eso? Dice, si estás ocupada y disfrutas un poco de estar aquí, por lo menos no te aburre. Y la chica, de ahí, sacó sus composiciones para grabar un disco. Entonces cuando salió grabó un disco, y la mamá nos encontró los Grammys. Y ahora, pues, es un músico de jazz, un chiquito de Rallons y tal, que hace tres o cuatro discos. Y ella siempre lo dice. Y dice, gracias a que me atropello la furgoneta, pude parar mi actividad, mi trabajo. Y pude hacer, ojo, no es que te atropelle la furgoneta y te hace famoso. Hay un trabajo detrás. Pero es como recomiendo el estímulo, ¿no? Que para así, oye, hay que usar trabajos. Hay que usar trabajos. El Tipex, por ejemplo, el Tipex fue una secretaria que se equivocaba mucho escribiendo a máquina y por medio de esa despedida, se cogió una batidora en su casa, metió pintura blanca, planta de uñas, cuatro porquerías más que encontró. Se lo metía en tarritos pequeñitos y se lo llevaba a trabajo. Y cuando se equivocaba, cogía un ticelito y le daba. Entonces las al lado, se pillaron, se pillaron el truco. Y entonces esto empezó a tener cierta fama, y lo patentó y se tomía en área. Entonces, muy bien. Vecinos sensibles, por ejemplo, tú dices, ¿qué puedo sacar de que mis vecinos sean pesados? Pues Wes Montgomery, que es un guitarrista de jazz, una leyenda allá, pues este hombre dice que tenía unas paredes finitas donde vivía, y los vecinos le molestaba que tocara la guitarra. Entonces él, para que sonara menos, en vez de tocar con la púa, tocaba con el pulgar para tocar más suave. Entonces, es una técnica que desarrolló, que nadie desarrolla, y de hecho lo acabaron llamando pulgar de oro, y tocaba con un sonido diferente, y eso fue lo que le hizo diferenciarse entre los músicos de jazz, por parte de que tenía talento y tal, pero fue el punto diferenciador respecto a sus competidores o más músicos. Me gusta mucho la historia de la Nutella, porque la Nutella, pues es italiana, antes era solo cacao, y en la Segunda Guerra Mundial, pues en Italia estaba como estaba, no llegaba cacao, que tenía que llegar, y el hombre este tiene un problema. Es como si tú tienes un producto que se basa en el cacao, y no te llega cacao, ¿qué haces? Tienes que cerrar. Es un problema. Este dijo, bueno, pues si no hay cacao, le tendré que meter otra cosa. Y entonces se fue por el bosque, y las soluciones siempre suelen estar bastante delante, ¿no? En lo oscuro, como hemos dicho antes, pero delante. Y dijo, ¿aquí qué hay? Avellanas, pues avellanas. Y entonces el tío coge avellanas, mezcló, y dijo, esa fue la primera serie en dipia, ¿no? Avellana y cacao. Pero la segunda fue, que antes no era líquida, como la vemos aquí, sino que era más como una pasta dura. Y entonces vino, esto del Tiamonte, en el norte de Italia, que suele hacer bastante frío. Vino una hora de calor, ese verano, muy fuerte, y entonces deshizo la, como en verano, ¿no? Deshace la Nutella, y la gente la probó, y sabéis todos que es incomparable chupar la Nutella así, que comerla de otra manera, no congelada, y a la gente le gustó, él detectó esto y dijo, bueno, pues así. Entonces tuvo dos casualidades que la transformó en Nutella. Michael Febbs, que no sé cuántas me haya ganado bien este hombre de todas, no, de hidratación, dice que empezó en la piscina por no escuchar las broncas de sus padres, que acababan divorciándose, por cierto, porque discutían tanto que él no lo podía resistir y se metía bajo el agua para no escuchar. Y llevando a meterse en el agua, pues el hombre no tuvo más remedio que hablar, ¿no? Entonces dice, gracias a aquel padre discutía, me metí en una piscina. Bueno, está bien. El padre dice que se separaron porque el niño estaba dando dinero. Y el último, pues, hasta tenía una limitación, ¿no? Conocéis el caso de Fox Guriera, ¿no? Que tenía una limitación de, antes se saltaba corriendo desde delante, ¿sabéis? Y este hombre no podía, no llegaba, y un día se le ocurrió saltar como él le resultaba más cómodo, saltaba mucho más y aparte que se tocó a pedra y todo el mundo ahora, pues, salta así. Y que muchas veces de nuestra propia limitación podemos reconvertirlo en un éxito también inesperado. Él no esperaba hacer una moda de esto ni crear un estilo que él solo esperaba poder igualar o ganar alguna medalla, ¿no? En esta manzana uno puede decir, pero bueno, ahí sí pone Newton. Sabéis que Newton le cayó la manzana. Yo creo que igual que esta manzana pone el nombre de Newton, nosotros tenemos una manzana con nuestro nombre. Y nos cae desde cuando, pero tenemos que ver cómo lo conectamos, ¿no? ¿Qué proceso hay detrás? Y voy al proceso, ¿no? El proceso de convertir un error en una oportunidad pasa en cómo reacciono ante mi error. ¿Vale? Maneras de reaccionar ante el error. ¿Cómo voy a detectar tu miraje? ¿Estoy bien? Vale, ¿tienes...? Bueno, bueno. Puedo buscar a alguien, como dije en el error, Puedo ocultarlo y no decirse a nadie. Puedo justificármelo. Puedo castigarme por ello. Puedo analizarlo en vez de que me he equivocado. Puedo comentar el error correcto simplemente por desahabarme. Puedo reírme de lo sucedido. O puedo intentar buscar las casas de renoz para que no me la suceda. Fijaos. Hacemos, depende de las situaciones, etcétera, podemos hacer varias. Pero si yo... Mi manera de reaccionar ante el error es, primero, quitar la importancia. Estar tranquilo. Asumirlo. Decir, bueno, vale, este ya está. Y decir, ya que está, reírme de él. O sea, reírme de él, pero no en el tema... A lo mejor no me voy a reír porque es un problema grave. Pero reírme de él en el sentido de quitar la importancia. Decirle, bueno, eso está. Ya que está. Verlo como algo en el que yo puedo trabajar. ¿Vale? Lo que decíamos. ¿Cómo puedo transformar este error? Porque si yo lo oculto, lo justifico, lo no sé qué, el error no me está ayudando. Si yo el error, digo, bueno, ya que está, vente para acá como compañero. Que a ver en qué te puedo transformar. Esta es la primera cosa que tengo que hacer con el error. Tener una actitud. Entonces, si yo, cuando viene un estímulo externo, te fortuito. Pasa desapercibido, como la mayoría de veces, no me vale para nada. Si yo quiero detectar una oportunidad, ya empezamos a hablar de otra cosa. Si los chicles pegados en el suelo, que están en todas las ciudades, yo no los veo, que es lo que suele pasar, pues no pasa nada. Si yo los veo, puedo hacer una empresa de limpieza que quite los chicles, porque si están ahí es porque son difíciles de quitar. Entonces, es una oportunidad de negocio. O puedo hacer el chicle que no se pega, que es justo lo contrario, pero es otra oportunidad de negocio. O puedo hacer, como están haciendo en unas calles de Londres, decir, bueno, ya que están, por lo menos que sean más bonitos. Y los están pintando para hacer lo que ellos llaman art. O sea, ante un chicle que no lo veía, de repente puedo hacer muchas cosas por él. Eso es lo que te llamaba al final teoría del chicle. ¿Qué entonces tiene que tener, entonces, fase de limpieza? Primero, un estímulo inesperado, a ver si tiene que tener. Dos, tengo que tener la garantía de poder hacer decir, voy para aquí. Voy para aquí, porque si yo no le pongo, en el típex, en el post-it, en todos los ejemplos que hemos visto. Descubrir América, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dice, bueno, este colón es que tuvo suerte, porque se equivocó y encontró un continente. Sí, suerte, pero tuvo que ir. Que no todo el mundo se iba en un barco tres meses o lo que fuera para ir. Hay que tener curiosidad. Realmente la curiosidad de tener los ojos muy, muy abiertos y ver lo que otros no ven. Y tener energía y constancia. Eso nos lo alimenta la pasión, la motivación. Porque todos estos procesos, que yo os he contado un poco rápido. Bueno, rápido. He resumido las historias. Realmente llevaron algunos años. Años para que se produciran. El Scrape Wall, ¿vale? No es que fue que lo hicieron dos días y tal. Llevó un proceso fuerte de intentar convencer que alguien metiera dinero. Claro, eso es constancia. Esos cuatro elementos. Ahí podemos llegar a la facultad de hacer descubrimientos felices e inesperados por accidente. Que es de lo que se trata la serie. Siempre es feliz. Siempre es inesperado. ¿Vale? Y siempre es porque nosotros buscábamos un objetivo. Pero ojo, no conseguimos ese. Conseguimos uno mejor. Por eso es inesperado. ¿Vale? Yo os cuento como un ejemplo. Por ejemplo, el libro, cuando yo lo hice, en la página web del libro hay un mapa mental. Que es todas las relaciones, todos los puntos que se unieron para que yo pudiera conseguir, en un ente de crisis, como fue el 2009, que ya estaba la cosa calentita, publicar un libro con caneta. Cuando no publicaban a ningún autor que no fuera conocido, que no fuera pensé. Pues yo tengo un montón de puntos que yo en ese momento no lo sabía, pero los aproveché, los uní y de repente salió la publicación del libro que ni siquiera yo quería publicar. No tenía pensé a publicar ese libro. Quería publicar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, os doy rápidamente ejemplos. Una vez fui un Twitter que decía, ¿para cuándo un curso sobre creatividad? Yo iba a dar la seducción. ¿Vale? Y una seguidora me dijo esto. Pues esto, tú puedes no verlo. Puedes reírte, o sea, quitarle importancia de ya, que cachorra. O puedes hacer todo un seminario sobre ello. Entonces yo hice, que ahí tengo el vídeo, no sé si me da tiempo. ¿Puedo ponernos el vídeo? Un momento. A ver, pisar aquí abajo. ¿Se oye, no hay todo? Sí. Pues me dio por montar... A ver. A ver. A ver. Me dio por montar todo un seminario sobre creatividad aplicada a la seducción Y el número de 200 personas. A ver. Lo que he lanzado en esa ficha que se me da la... ¡Ey! ¡Pero bien! ¡Pero bien! Conseguí que venía algo de los vinos, para que no te la quito, por eso de la seducción. ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! Lo que estamos haciendo es pedir que, bueno, el nombre de la gente, como una etiqueta, de los seguros de que hayan nacido, para que esta financiera. ¡Segura en que ahora te hago divertido! ¡Pero bien! Lo quiero decir es que, bueno, viene un clip y yo lo transformo en todo esto. Es decir, para mí es una serie de vídeo porque es algo totalmente inesperado, y podría ser prescindible, pero yo pienso sobre ello y digo, ¿qué traes para allá? Y empiezo a ver que tiene mucho sentido hacer cosas, y esto empezó a tener un recorrido, ¿no? En realidad era un recorrido tanto que hicimos ese seminario y luego tuvimos que hacer pequeños grupos y hacíamos que hacer solamente porque la gente quería aprender a solucir creativamente. O sea, una locura solo con un tuit, ¿no? Bueno, el vídeo también está en YouTube, así que lo podéis ver. Estuvo todo en la jornada de esto. Os pongo un ejemplo más. A ver dónde está... Ahora me la he cargado desde el principio, ¿no? Vale, y no la puedo mover hasta... ¿Hacer con la otra? No, pero como no me cambiaba... Es que también tendré que moverlo todo... Vale, bueno, me paso un momento así. Vale. Vale. Con esto lo mismo, a través del libro me llegó un actor de teatro que me dijo que le había gustado mucho esto de tal, porque él era un experto en improvisar. En improvisar en el escenario. Y entonces dijo que lo mío tiene mucho que ver porque cómo transformar un error en la casualidad lo hace él en el escenario todos los días. Porque ante un compañero suyo que se equivoca de texto o él se queda blanco, tienes que reaccionar de alguna manera. Y entonces dije, sí. Pero yo no lo conocía de nada. Me escribió, me dijo lo que hacía, fui a ver lo nuevo en la actuación, me gustó lo que hacía. Y de repente nos inventamos todo un concepto que es el bienvenido Mr. Murphy, que es la ley de Murphy. Dije, si algo te puedes animar, saldrá. Y nosotros, ojalá que salga mal, porque así te podemos dar la vuelta a transformarte en algo inesperado y algo chulo, ¿no? Y empezamos a trabajar en este concepto y él, bueno, porque él es el actor, él está trabajando ahora con Orans con los directivos de Orans haciendo este programa, por ejemplo. Y nos vino con esto. Una casualidad. Imagine es un programa con emprendedores de un chico de Barcelona que se lleva a emprendedores a Silicon Valley durante un mes a trabajar ideas creativas para empresas. Me llamaron a mí para que escribiera un libro sobre esta experiencia. Luego, cuando hubo presupuesto, no se pudo hacer y, sin embargo, yo me quedé así un poco como, joder, no, al final no he podido ir y tal. ¿Qué hago? Es algo por la de la vuelta. Y entonces, pues se me ocurrió hacer el California Dreaming, que es un proyecto en el que yo cojo a empresas que les hago un diagnóstico y según sus necesidades, pues tengo gente que están allí, como este chico que está allí, y me preparan un recorrido para que veamos las necesidades de, según las necesidades de la empresa, que ellos vayan a ver las empresas más grandes del mundo, que están allí Google, Facebook, Twitter... Entonces, lo más innovador está allí para que ellos se inspiren en cómo trabajar aquí, ¿no? Entonces, seré en una política por California y con lo que hayan visto, con la tercera fase, en Phoenix y Silicon Valley, pues es como, vale, nosotros cómo lo veíamos. Hemos visto allí cómo lo hacen, hay que adaptarlo aquí. No sería esto. Y todo viene por una llamada de teléfono, que al final no fue, y lo transformas en algo, aprovechando el estímulo. Como una técnica de creatividad, azar, pero real, por así decirlo. Vale, esto también, os pongo ejemplos de cómo yo uso el término, por así decirlo. Estoy en un máster de innovación allí en Valencia, de proyectos de negocio. Allí hay un profesor, que es Javier Mejías, que a lo mejor alguno conoce porque tiene un blog muy conocido de modelos de negocio y emprendedores. Él me hizo una entrevista en su blog, que lo lee mucha gente. Me leyó un chico que está en Bruselas, que es arquitecto y hace como Smart Cities y cosas muy extrañas. Y de repente le gustó mi entrevista, me escribió, empezamos a ver qué podía pasar. Y me presentó a un italiano que está en Madrid haciendo proyectos de lo mismo, de Smart City, de creatividad y innovación aplicada a la ciudad, al urbanismo. Y ahora, pues estoy metido con ellos en un proyecto llamado Lateral Thinking Factory, intentando trabajar cómo poder hacer esto que trajo yo de la serendipia a la serendipity, pero a nivel empresarial o a nivel incluso de ciudad. Cómo puedes diseñar una ciudad para que haya más eventos inesperados, para que esos eventos inesperados puedan formar oportunidades. Cómo puedes diseñar espacios para eso. Es lo que llamamos yo de serendipity incompatible. Imaginaos que toda la gente está sensibilizada con que los errores los podemos transformar. De que si yo tengo un objetivo, si yo tengo los focos muy claros, cualquier cosita que me pase lo puedo transformar con esa actitud, buscándole esa parte positiva y transformándole, no arreglándolo, sino encontrándole una oportunidad. Todo en la empresa pensando en esto. Pues todas las cosas que han pasado a lo largo del día en la empresa. Para acabar, solo deciros que para tener esa actitud, más allá de una serie de herramientas que las trabajo más en información, lo primero es la curiosidad, ser curioso, estar muy abierto a lo que pasa, creer en ello, creer en que una casa es una casa, pero pueden ser muchísimas más cosas. Imaginar, potenciar la imaginación, no intentar abusar tanto del pensamiento racional que nos comento todos los días, sino volver a despertar esa parte de apertura. Ser flexible, eso es lo más importante en la serie de herramientas. Porque si yo quiero conseguir mi objetivo y se presenta otro, pero como quiero conseguir el mío, no lo veo, que eso va a pasar muchas veces, por no querer soltar uno o no ir al otro, no puedo conseguir algo mejor, me quedaré con lo mío o con nada. Entonces, tengo que saber soltar lo que quiero para coger otra cosa mejor. Ser coherente, muy importante. Yo todos esos ejemplos que he propuesto, del libro de Mr. Murphy, del lateral thinking factor y del libro de todo, todo tiene que ver con ser muy coherente. De siempre ser coherente a mí mismo, a lo que yo quiero hacer y a mis valores. Porque si no, ves cuando te dispersas y la cosa va muy mal. Y la persistencia, por lo tanto desde la pasión, la persistencia. Y nos dicen que la persistencia es más importante que el talento, y que el mundo se encuentra ya en el eje de talentosa, pero fracasada. Es la clave, ser persistente una vez que se tiene ya la idea. Y bueno, deciros que realmente, todo es transformable, si uno quiere, si se quita los prejuicios, si se quita esos pesos que tenemos de manera racional, y que tenemos que aprovechar las cosas inesperadas que nos pasan. Aprovecharlas en nuestro beneficio. Dar la vuelta, ¿vale? Intentar serse lo más flexible posible, de verdad. Y si queremos salir un poco de esta crisis, vendrános realmente soluciones que no vengan del pasado. Porque si no, vamos a llegar a lo mismo otra vez. Soluciones nuevas. Romper. O sea, romper. Si la crisis es la casa, hacer un caracol. No hacer casas con diferentes formas. Porque entonces estamos dando vueltas al mismo concepto. Así que nada, muchas gracias. Y no sé si queda tiempo con preguntas. Gracias. 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 La toma de lo tanto. Yo creo. No sé si la pregunta irá directamente precisamente a eso. Al cambio en la educación. Porque yo creo que ya después muy tarde. Es decir. Que las empresas hagan cosas ahora en relación a la creatividad y sean capaces de tener estructuras creativas. Estructuras que sean capaces de entender que la gente piense, que la gente proponga cosas y que sea divertida y que sea divertida y que sea divertida y sea algo que de verdad te motive. Y que ya que, no sé si esto es muy fácil, ya que vamos a estar aquí 8, 10, 12 horas, pues vamos a estar ahí. Y que pasa lo mismo. Pero yo creo que el problema está abajo. Y como no ha ido ese pacto de Estado que todos estamos esperando desde hace años, que ya lo hubo contra el terrorismo y no lo hay con la educación, no hay manera de que lo haya con la educación y que de verdad se empiece a educar a la manera de que haya más anglosatonas en el sentido de que efectivamente, de que sean asignaturas, el que la gente dé discurso, el que se escriban cosas, el que se fomente el diálogo, el que haya, que eso no lo hay, que eso no lo hay. Pero no solamente eso, sino que también está bien el tema de la educación. Ya está, ya está, lo digo porque como ya empiezan a ver, esto ya ha surgido. Ya ha surgido, venga. Yo solamente quería decir que al final esto es una... Yo creo que es el miedo a ser raro y a ser diferente. A levantar la mano y a decir las cosas distintas que dice, que sabes qué opina el grupo, ¿no? Yo escuché hace, bueno, un tiempo a Netanyahu explicando por qué Israel... Netanyahu el presidente de Israel. En aquel momento cuando hablaba no era presidente de Israel. Porque Israel es una potencia innovadora. Y pues también podríamos hablar por qué los judíos son tan innovadores. Bueno, porque todo era... Y una de las cosas que decía que la forma de ser, de la forma de estructurarse a las empresas israelitas, es que la gente no está ocho horas delante de un ordenador. O sea, que lo primero que tenemos que tener son jefes raros, inversores raros, para que los productos sean también innovadores. Luego yo también quería decir, bueno, y eso es, no solamente cultural, yo creo que es un tema de evolución individual. Al final es un tema... Yo soy un jurista, por lo cual fíjate. Pero, en fin, yo creo que mi profesión es una de estas más cerca de lo que son la complejidad humana, las grandezas y las miserias. Pero sí que te quería decir que al final es un proceso de evolución. Pero todo esto también a mí me requeta, realmente, una serie de inquietudes, ¿no? Todo esto es una forma muy inteligente y muy accesible, muy occidental, de asumir tradiciones espirituales que existen, que están en el mundo, ¿no? Incluso porque el tema de lo que la casualidad no existe, que aprovecha la casualidad, aprovecha los errores, todo tiene una razón. Incluso a lo mejor, bueno, en algún momento casi parece que te has acercado, ¿no? De que parece que hay, como decía el Jung este, ¿no? El conocimiento colectivo, ¿no? Que se va... Ahora que la física cuántica está diciendo cosas también muy complejas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al final, cuando... Bueno, cuando empiezas a investigar cómo funcionamos, cómo somos, y cómo incluso funciona nuestro propio... Nuestros... no sé, la física y todo esto, resulta que todo esto es mucho más complejo, mucho más misterio y mucho más hermoso, ¿no? Con lo cual... Y además, cuando dejamos de estar estereotipados, resulta que empezamos a ser más felices, ¿no? O sea, esto es un tema de... Mucho más natural, mucho más natural. Lo que os estoy contando, o sea, desgraciadamente, uno tiene que realizar procesos naturales de gente, que uno está por lo que sea, por lo que sea más fuerte, por lo que sea muy contaminada socialmente, y sus procesos... Bueno, los niños, los niños se aprovechan, ¿no? Cada vez menos. Cada vez son más... Los niños son más adultos. Antes un niño era un niño, coges a un niño y ya casi un medio adulto. Tiene los mismos estereotipos, los mismos condicionamientos que un adulto, siendo más joven que antes. Pero lo que antes era el tema natural, antes era la corriente arrocha. Y el conocimiento que dices tú, viene por varias fases, formas, que es la física cuántica, evidentemente, es muy interesante en ese aspecto. La Jung, ya lo dijo en su día, el inconsciente colectivo, ¿no? Que es este de... Y cosas que has visto, lo que dice, ¿cómo puede ser? Están ahí, están ahí, ¿no? O cosas como, por ejemplo, a la creativa y algo, o como al viajero, ¿no? Al viajero, tanto física como mentalmente, hay algo que le ayuda. Y no sabemos lo que es, pero que el viajero que se va a su bola, sin tener nada reservado y tal, a ella vuelve siempre. Es raro que le pase algo. Y el tío que lo tiene todo reservado, siempre le pasan cosas malas, ¿no? Pero hay una novela de Fabio Bolo, a quien no se conoce mucho, es un escritor italiano, a pesar de ti, que en una de sus novelas dice algo así como dice, hay una ley no escrita, tiene que proteger al viajero. Y es el viajero que va por ahí y de repente se saca sin nada y alguien siempre le ayuda, ¿no? Es como alguien de la pan, alguien de la tal, y luego lo cuenta como la aventura de su vida y que lo protege bien, ¿no? No lo sabes, pero pasa. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es muy natural la vida. Lo hemos hecho muy artificial. Y quizá cuando los mayas decían que el mundo se iba a acabar ahora, quizá se referían a ese cambio de época que estamos sufriendo y que todo lo que hoy conocemos no puede mantenerse durante mucho más tiempo, pero no lo queremos soltar. La seguridad. La seguridad. La seguridad. No la queremos soltar, no queremos salir de esa zona de seguridad. ¿No hay un punto místico en todo esto? Sí. Sí, total. Depende de cómo es que es el artisticismo. ¿A qué te refieres? Pues tú a un... porque a muchas veces tiene mucho que ver con las señales, ¿no? Bueno, con las señales ya hemos visto hasta que las señales... Las señales son un curso de buceo. Ya. Es que tiene mucho que ver... Hay varios planos, y ella ha detectado algunos mucho más macro. Pero a nivel micro de cómo pensamos, yo sí que he intentado decir que, al final muchas cosas, como no sabemos cómo pensamos, yo he intentado explicaros un poco más cómo pensamos, o que estamos más conscientes de nuestro pensamiento, pero que las cosas no son tan mágicas como pensamos. Y son muy supersticiosos. Es decir, cuando vemos esas señales, muchas veces no son señales, es simplemente teoría de la atención. ¿Vale? Tengo una pequeña duda. Sí. ¿Cómo rompes el hastío a que te cercenen constantemente la creatividad? Me explico. Yo he estado once años en una empresa. De hecho, se implantó, por parte de gerencia, un proyecto, el proyecto Juntos. Juntos era intentar incluir a todas las partes de la empresa para un proyecto común, para aprovechar las energías de todo el mundo, para salir adelante. Inicialmente tenía un... O sea, como idea, era una idea muy bonita. Ahora, tal y como se planteó en la empresa, que se contrató una empresa externa, así y demás, fue un desafío. Yo, de hecho, me puse en contra del gerente. Me han despedido hace poco. No, no. Yo, en esa empresa, me he pasado años y años intentando sacar cosas. Han salido cosas, que además aprovechan muchas veces otros, también pasan. Y... Y yo nunca me... Nunca me he querido rendir a eso. Ya. O sea, a mí eso me ha... Me ha frustrado muchas veces y te encuentras que una y otra vez te encuentras con eso. Y también tienes unas necesidades básicas, elementales y todo eso. Hay veces que te quedas justo en el límite de poder llegar a ese punto más. Yo he tenido esa sensación muchas veces. Y me fastidia bastante... Hay algo que me pueda ayudar a... Yo lucho siempre por encontrar cosas nuevas. Eso sí es cierto, ¿eh? O sea, yo me preocupo a mí mismo de hacerlo. Ahora mi situación es totalmente distinta que hace unos meses. De hecho, he salido de un sitio, estoy en otro... José. Hay una cosa muy importante. Y es que... Muchas veces... Es como es difícil, pero... Estamos totalmente condicionados... que trabajamos contigo con el tema de la seguridad y la inseguridad y los prejuicios... Muchas veces hay gente que... Tiene ideas... No encajan las empresas de la cultura. Hablábamos contigo de la cultura, ¿de qué tenemos? No encajan. Sí, sí, sí. Por lo que sea. No interesan. No encajan. No le va bien. No quieren arriesgar. Y parece que rompen o... O fraccionan esta creatividad. ¿Vale? Hay dos... Hay dos maneras. Y voy a ser muy claro y concluido con esto. O tragar. O irse. Y ahí depende mucho de quién eres tú. De quién eres tú. Y saber quién eres tú. Porque hay gente que dice... Sí, sí. Yo soy muy independiente. Pero tengo una hipoteca. Y tengo tres hijos. Es tu problema. Y son tus cosas. Y hay gente con hipoteca. Con tres hijos. Que no tiene trabajo fijo. Y estar ahí no pasa nada. Son... Consupuestos. Que le decían que... No, es que si tengo tres hijos. Y tengo una hipoteca. Y tengo no sé qué. Y tengo la abuela mala y tal. Tengo que tener un trabajo fijo. Es una creencia que ahora se está desmontando. Tengo que ser funcionario. Mira los funcionarios. ¿Vale? Hace un año. Hace dos años. Para ser funcionario le damos lo que quede a la gente. Entonces. Esas son creencias. Entonces tú tienes que encontrar lo que tú quieres. Y cómo eres. Y tú dices... Yo soy una persona creativa. Y no me deja hacer. Yo sé que resulta muy fácil decir vente. Pero es que no te puedo hacer otra cosa. O eso que... El otro día me dice en Madrid uno. Uno de Bandía. Me dice... Tengo un amigo que... Que le pagan una pasta y está súper quemado. Y yo inocentemente me sumo así y digo... Pues que se vaya, ¿no? Y me dice... Ja, ja, ja. Que se vaya. Le dice... Que le están pagando una pasta. Y ya era. Digo... Pero me está diciendo... ¿Cuántos quemados? Mucho. Digo... ¿Cuántos años tiene? 95. Y digo... ¿Para aguantar 10 años más? Y me dice... Yo creo que no. Y digo... Que se vaya. Que no. Estoy diciendo que no se puede ir. Que está en un nivel muy alto. Que le están pagando mucho. Y digo... Bueno... Que se quede. Es fácil. No te quiero decir... Que se quede, ¿no? Y que le dé un infarto o algo así. Que seguramente le dará. Y ya está. No pasa nada. Entonces... Es realmente... ¿Qué quieren? ¿Morir de un infarto de una úlcera? O... O buscarte la vida por otro lado. O ser un emprendedor. O ir de otra empresa. O sea... Que hace temas brutales. O... No sé. Habla con un español por el mundo. O sea... Que se está flipada ese. Que se va a Costa Rica. Y va a estar viviendo allí. En la playa y tal. O bueno... Le sale bien al que sale en la tele. Pero la mayoría se vuelve, ¿no? Entonces... Eh... Sí, sí. Porque... Los tiras allí. Entonces realmente... Españoles en el mundo... Ha sido una villa nueva. De que hay gente que dice... Se puede hacer otras vidas. Y a mí me parece muy lamentable... Que... Que tenga... Ya lo veo bonito, ¿no? Pero... Que tenga que ser un programa... Que no creo que está... Está bien. El que nos abra esa mente. Eso quiere decir que estábamos súper encorsetados. Que... Que el hecho de que te puedas plantear el tema... Ir al fuera delante de España... Eso es muy triste. Eso es muy triste. Porque esto te está ligado... Que no lo habíamos olvidado. Que era un pueblo de vida. Que no se está recuperando. No lo habíamos olvidado. Bueno, la generación no sabía que era un pueblo de vida. Sí, no lo sabía, ¿no? De hecho se metía con ellos. Se metía con los que no venían. Y ahora todo el mundo se está yendo. Pues sí, sí. No sé, entonces... Ya te digo es complejo... Pero tiene mucho que ver con tocar... Me preguntábamos ahí que sea un místico. Y yo creo que no. Místico, no místico... Yo creo que... Si suena místico... El hecho de conocerte a ti mismo... También no suena nada místico. Me suena a que se lleva años diciendo... Y no por eso tiene menos valor. Conócete qué quieres hacer tú. Y tú has ido o tú has tirado, no lo sé... Y a lo mejor está mejor. Sí. Pues ya está. A partir de ahora construir. Construir otras cosas. Pero que... Es que... Te digo una cosa. La creatividad de todo esto que estamos hablando... A nivel personal, vuelvo a nivel personal... Pero si tú no la desarrollas y te... Eso es frustrante. Muy frustrante. Por... Si la persona que tiene idea y que no tiene idea se lo desarrolla... Bueno... Es otra cosa. Pero el que las tiene y no le dejan exponerlas... O no van a ningún sitio... Yo creo que eso es muy frustrante. Y nos pasa a muchos... O nos ha pasado a muchos... Pero hay soluciones también a eso. ¿Verdad? ¿Eres creativo? Pues... Soluciona este problema también. No soluciona... Solo el de... El de convencer a tu jefe... Sino... Mira más allá. Amplíame. Sarte tu zona de seguridad... Vete a más y transforma esto. Es una oportunidad. A lo mejor esto que te ha pasado a ti... A lo que hace... Mira Mario... Depende de lo que hagas... Tú ahora tienes... Una materia prima... Que es la que hemos estado hablando... Toda la conferencia. Tienes una situación inesperada. Te ha pasado hace 5 meses... No esperabas esto. ¿Qué vas a hacer con ello? Es lo que hagas... Espérame lo que haces. No lo intentes solucionar... Aprovechalo. ¿Sabes lo que tienes? Sería un poco... Discuso... Iría muy ligado... Con lo que te ha pasado a ti. Bueno... Última pregunta... Esa es la... La última pregunta... Si hay una última pregunta... Si no... No estamos ya... Descansa... La última... La... La... Es más que una pregunta... Es una reflexión... Eh... Es la última... Pues la dejo ahí en el aire... No se espanta ni quiera... Que la... No me tiene nada, eh... No, no... Perdón... Sí, sí, sí... Eh... O sea... Es curioso... O sea... Yo estoy de acuerdo... Prácticamente con todo lo que se ha dicho... Pero... Sin embargo... Se han dicho cosas contradictorias... Desde mi punto de vista... Eh... Creo que me quedaría con... Tú has dicho que tenemos que ser coherentes con unos mismos... Sí... Yo creo que eso es lo que habría que subrayar... Porque cuando... Eh... Por aquí se dice... Eh... Echame la culpa siempre a otra... Que también lo has comentado, ¿no? Si... Es que la educación no funciona... Es que no funciona la empresa... Es que no funciona... O lo ves... El que no funciona eres tú... Que no haces nada... Para evitarlo... Si tienes un hijo... No vas al colegio a pedir... Que cambie el... El... El tema... Si... Si tienes una empresa... Pues no... Pues... Busca la manera... Y si no... No encajas... Y tendrás que buscar otra salida... Y no estoy de acuerdo en el sentido de que... El que... El que es creativo es como una olla de presión... Eso explota... Tiene que salir... Es que no puedes parar... Es que... Da igual... Aunque esté en la cárcel... Aunque lo tengan encerrado... Eh... Ese que es creativo... Acaba inventando algo... Entonces no... Y si no... Es que simplemente no lo es... Lo que pasa que es que se engaña a sí mismo... Y siempre está... Elucubrando teorías de... De... De vidas paralelas... Que nunca va a llevar... Porque... ¿La contradicción no está? ¿Perdón? La contradicción... La contradicción está en que... Eh... Creo que cuando... Al fin de cuentas... Hablamos siempre de clichés... Tanto a favor como en contra... Porque cuando tú potencias... A que la mente sea... Un poquito más lanzada... Comentabas de que... El viajero que sale sin nada... Siempre vuelve... Vuelve... El que viene... Vuelve y lo cuenta... El que no viene... No lo cuenta... Y es que ese no ha vuelto... Y me acuerdo de... Era un matrimonio... De 40... No... No... Pero es que... Los ejemplos que has puesto... Evidentemente son ejemplos... Que han funcionado... En el draft del 29... Habría mucha gente que se despidió... Y solamente uno... Fabricó el escrabe... Entonces... Son clichés positivos... Que están bien... Pero que de alguna forma... También pueden engañar... Yo creo que la gente tiene que levantarse... Cuando quiera levantarse... El tema es que haces tú... Yo te he intentado... Aparte de... 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 No puede ser... No puede ser... Es decir... Cosas que he hecho yo... Y cosas que te das cuenta... Por ejemplo... Por ejemplo... Yo cuando... Cuando salió el libro mío... Vale... Aparte de tal... Pues se vendió bien... La primera edición... Se quedó la segunda edición... Y luego... Cuando llegó la tercera edición... Decidieron no hacerlo... ¿Por qué? Pues porque los libreros... Están devolviendo mucho el libro... Y entonces... Alienta en este caso... De planeta... Cogió... Todos los libros de todos los escritores... Que tiene de stock... Y los puso en stock... O sea... A los escritores... No los ofrecieron... Los autores... ¿Lo quieres? ¿Sí o no? Sí... No... Si no lo quieres... Va a la tienda de stock... Vale... Y nos quedamos sin libros... Hoy en día... Por ejemplo... No los puedes encontrar en ninguna librería... Porque ya no hay... Bien... Eso... Para mí es algo malo... ¿Vale? Y entonces... Otra vez siendo coherente... Con la teoría que yo he dicho... ¿Qué puedo hacer yo con eso? Yo no puedo fabricar el libro... Porque los derechos... Están cedidos... Hasta dentro de 5 años... No puedo... No hay más libros... Y les intenta convencer... Y tampoco... Lo van a sacar en el ebook... Pero mucha gente lo quiere... En papel... ¿Qué hago con esto? Para mí... No... Es un problema que no tiene solución... Como acababas antes... No tiene solución... De manera relacionada... Cambio la pregunta... Entonces yo no había pensado... Cómo sacarme al libro... Lo que yo me he dado cuenta... Es de que cuando yo hago una charla... O voy a un curso... O me conoce alguien... Dice... Pues yo lo quiero... Y yo le digo... No hay... Pues es que yo lo quiero... Y cuanto más le digo que no hay... Porque es que no hay... Más lo quieren... Y entonces... Igual que el de la fresca que le inventó... Igual que el del helado... Igual que todos los ejemplos que he dicho yo... A mí se me enciende una lucecita... Y digo... Tiana... Esto es como la serie limitada... Cuanto menos hay... Más lo quiere la gente... ¿Vale? Entonces a mí esto me está dando pistas... Estoy uniendo puntos... Aún no me ha salido todo... Pero al final me han convertido un escritor de puntos... Que digo yo... Porque la gente... Tengo gente de México buscando mi libro por Barcelona... Y a pesar de que yo le he dicho que no hay... Y me dicen... Pues uno contra B... Y le digo... Porque tú dices... Que la constancia... Premia... La serie limitada... Y te digo... Sí, sí... Busca... Ya veremos... Me pasan cosas muy... Muy... Lo que te quiero decir es que... Es una cosa negativa... Que yo estoy intentando dar la vuelta de otra manera... ¿Cómo? Veremos... Pero esto... Me está trayendo otras cosas... Que no me trae el libro... Es decir... Es una serie limitada... Otra... Porque... Porque he tenido muchos en ese proceso... Entonces... Es lo que yo haga con eso... A lo mejor otro escritor... Otro autor de su libro... Se está llevando a su casa porque... No... Le está pidiendo el libro... Y no tiene... No lo puede sacar porque... Se lo... La editorial no se lo permite... Entonces... Esos 28 millones de personas que le pidieron... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Yo no lo sé lo que hicieron... Yo sé lo que hizo ese tío... No lo sé... Le costó... Porque madre te dice que gratis... Pero entiende... Que es un proceso... Que está ahí... Que es el que tiene que seguir... Que es el de... No parar de hacer cosas... No pasar... De ser coherente... De ser curioso... De abrir... De ser flexible... Y decir... Y de darse cuenta de las cosas que están pasando... De decir... Ostras... A mí se me ha ocurrido esto... Y a la gente le está gustando... Ah... No la han comprado aquí... A mí se la compran allí... De que decir... Ahí está... Para que pasen cosas... Si... Si... Si estoy de acuerdo... Pero lo que... Digo es que... La mayoría de la gente... Aun dándote la razón... No se va a mover... No se va a mover... Luego... No es coherente... No es coherente... No es coherente... No es coherente... Cada uno es libre... Cada uno es libre... Cada uno es libre... Cada uno es libre... Un ejemplo de lo que has dicho... Que es que me ha gustado... Los caramelos de Reyes... Ya están por los solos... Y los barren los barrenderos... Pero ya son tantos... Y ya los niños no los cogen... Nosotros tenemos una sala de dosis infantil... Y cuando se van los niños... Siempre le ofrecemos un caramelo... Solo pueden coger un caramelo... Y no hay niño que se vaya... Sin pedir su caramelo... Y el que se va porque la madre... Se lo lleva... Viene corriendo a pedir caramelo... Vale mucho más por supuesto... Lo que tiene el precio del caramelo... Pero es que... Eso es un tema... De como pensamos... Pensamos así... El ser humano así... Entonces cuando tú... Por casualidad... Lo descubres... O lo estudias... O lo encuentras por casualidad... Como lo que nos ha pasado ahí... Tú con el caramelo... Yo con el libro... Entonces cuando descubres... Ese funcionamiento... Es un gran descubrimiento... Un gran descubrimiento... Que puedes aplicar... No muchas cosas... Y que no es nuevo... Porque ya se ha venido aplicando... En los discos... Seren limitadas... En los libros... En los collares... En las joyas... En todo seren limitadas... Se vende más... Lo último que me enteré... Es lo de Steve Jobs... Que en la primera... Producción... De máquinas de ésta... Eran pocas... Para que se agotaran... Entonces lo que salía después... Oye... Se ha agotado... A la siguiente no me lo pierdo... Lo hacían a propósito... Pues más o menos... O sea... Lo puedes sacar... Siempre... Siempre esto... Pero... Aquí queda... Es la voluntad... Bien... Para mi tarde... Para todos... Le agradecemos enormemente... A Guzmán... Que es de esta conferencia... Y... Bueno... Enhorabuena... Mucha suerte... Y... Lo traeremos otro día... Porque vamos a hacer cosas juntos... Hasta luego... Música... Música...